Que vuelvan los besos, las risas, las voces y los bares llenos, los gritos, los goles. Que vuelvan el abrazo, el aplauso, los soles, que vuelvan por Dios los niños al cole. Que vuelvan los cines y las palomitas y los teatros llenos de buenos artistas. Que vuelva, que vuelva la música en vena, vuelva la alegría, se vayan las penas. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena. Que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena. Que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Que vuelva el calor y la gente en la calle. Los brindis al sol, los besos al aire, que vuelva a escuchar una buena noticia y al despertarme sentir tus caricias. Canta y no llores, que vuelva, que vuelva a escuchar una buena noticia y al despertarme sentir tus caricias. Canta y no llores, que vuelva, que vuelva a escuchar una buena noticia y al despertarme sentir tus caricias. Canta y no llores, que vuelva, que vuelva, que vuelva a escuchar una buena noticia.